Un cuadro de cuecas, el ballet es Yasta y Manta, con el aplauso de todos ustedes Como extraño a la tierra bendita la que me vio nacer A verme solo, triste y lejano, lloro en mi padecer A verme solo, triste y lejano, lloro en mi padecer Cueño con mi vallelito y el canto suave del Guadalquivir Pero el destino me tiene lejos, ya me siento morir Pero el destino me tiene lejos, ya me siento morir Volveré, volveré a mi valle, volveré De mi querida tierra chapaca, nunca me olvidaré De mi querida tierra chapaca, nunca me olvidaré De mi querida tierra chapaca, nunca me olvidaré Si algún orgullo yo lo tengo, es de ser Cochabalá Porque esta tierra bañuna, ninguna la igualdad Ejemplo de valentía, Cochabalá sin par Se mueren por ser tus hijos, los de otro lugar Tus mujeres tienen un gran corazón Obsesión ante dulzura y chizuéndro y agamor Esas DARLINI PAI Obsesión ante dulzura y chizuéndro y agamor Para mi tierra chiquisaca, arriba esos pañuelitos Adentro, flor de chukisaca, me voy de tu lado Me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón Me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón Si pudiera darte el gancho ruquera Te contaría lo que he sufrido por conquistar tu amor Te contaría lo que he sufrido por conquistar tu amor Adiós mi amor, adiós mi adorada flor Con el perfume de tus caricias voy a sobrevivir Con el perfume de tus caricias voy a sobrevivir Para mi linda la paz, será la primera Adentro, quisiera tener Cholita pa' señal Ay, porque sabe querer y es buena mujer Su bonito andar y ese es su mirar Ay, me roban el corazón con toda razón ¿Y cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño? Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño Ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!